Casa cultural y mago, más que una casa, un hogar para la cultura y el desarrollo personal. El año 2007 ha sido un año de grandes cambios, de nuevas perspectivas y de grandes logros para la Casa cultural y mago, los niños y la comunidad. Las actividades, los profesores, el almuerzo, lo que hemos elaborado, las películas, las películas, los libros, me gusta escribir, jugar fútbol. Eso también no hay nada más. La Casa cultural y mago, a través de su programa integral para niños y niñas de la localidad de Ciudad Bolívar, promueve la construcción de tejido social, ofreciendo a los niños y niñas participantes un apoyo integral. Este apoyo está dividido en tres áreas que son, la lúdica, que busca el encuentro del niño con su imaginación y creatividad, la pedagógica, que busca el desarrollo de la técnica y la destreza, y la alimenticia, que busca el adecuado desarrollo físico.